...entrar a los premios especiales. Ingresan a la pista Box 371, 372, 373, 374, 375 y 376. Ya estamos entrando a la categoría número 16. En un momento más voy a mostrarles el catálogo con todos los ejemplares inscritos que ya hacen su aparición en la pista. Ahora sí vamos a mostrarles el catálogo. Son los seis ejemplares inscritos. Vamos a ver finalmente cuántos terminan ingresando. Tenemos cuatro ejemplares en pista. Y ya empezarán en cualquier momento a hacer su presentación. En esta última categoría. Después nos iremos a los premios especiales. ¡Gracias! 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 Y Martín Sarabia. Los cuatro que participan de esta categoría. Es el poncho de Catamarca La hija de nuestro querido amigo Dalmacio Mera Buen día, señor juez ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya se inició la prueba Con estos cuatro ejemplares Esta es la última categoría Antes de entrar a los premios especiales ¡Suscríbete al canal! 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 Se han pedido que estiren a sus ejemplares Esa es la yegua del mellizo La yegua novelera Montada por Ismael Reynoso Una de las buenas yeguas Que se presenta en la cancha Esta yegua ya ha ganado varias veces Aquí presentándose con otras tres yeguas más Luchando por el primer lugar Y ahora sí ya Los jueces han ubicado A los cuatro ejemplares Este es el orden tentativo En el cual saldrán a la vuelta de comprobación Es el box 372 El que sale en el primer lugar 3M Torcaza Segundo lugar JRM Novelera Por favor Con lucida la línea y la descansa Gracias Me llama la atención Y así queda la categoría Una yegua adultas Destacar la yegua en primer lugar Una yegua Que realmente podría dar pelea en cualquier otra categoría Una yegua profunda De buenos pisos De buena mecánica Que está totalmente sana Limpia Lleva la grupa quieta Cómoda a sus clientes Y la verdad que nos ha llenado el ojo La verdad que nos ha llenado el ojo La verdad que nos ha llenado el ojo La ventaja de la segunda Justamente En esa naturalidad En esa soltura Y en esa Interesa que tiene la primera La segunda La yegua que es Un poco más prolija Tiene Un poco más de soltura En el posterior Que la tercera Una yegua la cumplidora Que funciona bien La ventaja en la cuarta Una yegua que No está todo lo suelto Lo cómodo Que tiene la carrera Muchas gracias 3M Torcaza Se lleva el primer lugar Por favor de ingresar a la pista A recibir el premio Al expositor De este ejemplar Ahí lo vemos conducido Por Martín Junior Se acercará también El mellizo Con Matías Con Juanito No lo vemos a Juanito Y ahí lo vemos al abuelo A acercarse Con los nietos El melliz Arabia Oh, ya Oh, ya Oh, ya Oh, ya Y ahí lo vemos al abuelo Y ahí lo vemos al abuelo Y ahí lo vemos al abuelo ERD Mixtura Criador Ernesto Roca Bucaló Expositor Dalmacio Mera Tercer punto Box 374 Otro llaco Nochebuena Criador Horacio Francisco Grinó Expositor Francisco Rafael Fernández Segundo puesto Box 373 JRM Novelera Criador José Risa Matelini Expositor Cabaninos 4M Y primer puesto Y ganadora De la decimosexta Categoría Es el box 372 3M Torcaza Criador Martín Miguel Sarabia Expositor Cabaninos 4M 3M Torcaza Se lleva Se lleva el primer lugar De esta categoría Bien conducida Por Martín Sarabia Jr. Llevándose el primer lugar Con el box Con el box 372 Ahí retirándose La hija De brioso Marcial Pisos para hembras Con la yegua 3M Pretenciosa La siguiente categoría Pisos para yeguas Adiós Caprichil Se lleva trail Tapir is Gracias por ver el video.